Hola amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien, sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a esto que es la edición número 35 de Noticias Gamers Nintendo abre una tienda en Ebay Agran N ha decidido vender productos sin ningún intermediario Por medio de su tienda virtual en Ebay En dicha tienda podrás comprar directamente de las manos de Nintendo consolas, videojuegos y accesorios Lo más interesante es que en dicha tienda se pueden encontrar variedades de ediciones de consolas que para estas fechas son difíciles de encontrar Además de consolas reconstruidas a muy buen precio O sea básicamente consolas que alguien envió a servicio técnico y Nintendo decidió enviarle una consola nueva a esta persona Y repararon la consola que estaba dañada y le pusieron una carcasa nueva para que se viera como nueva y ahora la venden a un precio más barato PlayStation 4 podría tener emulación de PlayStation 2 Sony ha confirmado que se encuentra trabajando en un sistema de emulación de PlayStation 2 en PlayStation 4 Misma de la que aún no se sabe mucho Pero a los fans de Sony les recuerdo que el mismo presidente había declarado que PlayStation 4 nunca tendrá retrocompatibilidad Y todo esto podría ser solo una movida para intentar opacar la retrocompatibilidad de Xbox One Después de todo tu computadora con Windows Vista también emula juegos de PlayStation 2 totalmente gratis Habrá una película basada en Tetris Así como lo escuchas, Tetris tendrá una película en donde el juego no será el protagonista sino más bien su creador Y los que conocemos este fragmento de la historia de los videojuegos esperamos que la película tenga algo de relevancia en el medio Y muchos fans especulan que dicha película tendría un corte similar al de la película La Red Social Que explica como Mark Zuckerberg, dueño de nuestras almas, creó Facebook La remasterización de Beyond Two Souls saldrá la próxima semana en PlayStation 4 Ya les quedó claro por qué PlayStation 4 nunca tendrá retrocompatibilidad con PlayStation 3 o aún no Bueno, en fin, este juego saldrá el 26 de diciembre y estará disponible en la PlayStation Store Con gráficas a 1080p y utilizarán los altavoces del DualShock 4 Uff, por Dios, cuánta innovación, cuánta mejora, cuánta originalidad Necesito ese juego inmediatamente, mi vida está incompleta sin él Detecto un dejo de sarcasmo ¿Quiere usted bromear? Esta preciosidad llegará al límite Uy, un detector de sarcasmo, que invento tan útil Rocket League tendrá un DLC alusivo a la película Mad Max Este nuevo contenido adicional que saldrá en diciembre cuenta con un campo muchísimo más grande que todos los demás existentes en el juego Mismo en el que además no existen las reglas Y el mismo contará con la ambientación sombría y desértica de Mad Max El DLC contará con, dos nuevos Battle Cards, doce adhesivos nuevos, dos tipos nuevos de pintura, dos nuevos juegos de ruedas, dos nuevos rastros de cohete, tres troopers nuevos, tres antenas nuevas y cinco trofeos nuevos Minecraft enseña a los niños sobre programación La iniciativa se enmarca dentro de la hora del código Una acción de Code.org para promover el aprendizaje en la programación entre los jóvenes Este tutorial que se está llevando a cabo como parte de una campaña dentro de la Computer Since Education Week Está disponible en la página Code.org E introduce a los jugadores en la programación básica gracias a un entorno diferente y entretenido como el que puede ofrecer Minecraft La idea ha sido concebida gracias a los desarrolladores de Minecraft.com.code.org Sin duda alguna muchos jugadores estarán felices con esta noticia Dead or Alive 3 Extreme tiene nuevo trailer Kuei Tecmo ha presentado un nuevo trailer de Dead or Alive Extreme 3 Que muestra a las chicas participando en diferentes competiciones de piscina Dead or Alive Extreme 3 se pondrá a la venta el 25 de febrero del 2016 en Japón En dos versiones Dead or Alive Extreme 3 Fortune para Playstation 4 Y Dead or Alive Extreme 3 Venus para Playstation Vita Asimismo el juego será compatible con el sistema de realidad virtual de Sony Playstation VR Y se especula que la edición de realidad virtual vendrá en un pack Que contendrá una crema que deja tu piel como terciopelo y una caja de Kleenex ¿Para qué? Nadie lo sabe pero... Ah, ya entendí Sony se ríe de las ventas de Rise of the Tomb Raider Chris Brown Sr. Product Manager en Reino Unido Ha dado sus declaraciones sobre las ventas de Rise of the Tomb Raider en dicha región Y sus declaraciones fueron Pobre Tomb Raider Las ventas de Rise of the Tomb Raider en Reino Unido están por debajo de las 63 mil copias Y Fallout 4, a pesar de los apoyos de Microsoft, sigue vendiéndose más en Playstation 4 Opina el miembro de Sony Las palabras de Brown se han sumado a las valoraciones de otros miembros de Playstation Como Paul Rutschinsk... 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 Como se diga ese apellido Diseñador de The Life Club Y jefe de Evolution Studios Que cree que Rise of the Tomb Raider venderá mejor en Playstation 4 Yo lo que pienso es que algunos quedaron ardidos después de esto Y estos son los lanzamientos de videojuegos que saldrán esta semana Beyond Two Souls para Playstation 4 Primal Carnage Extinction para Playstation 4 Candle para PC Mac Wii U y Linux Human Resource Machine para Wii U Saint Seiya Soldier Souls para PC Y bueno amigos eso ha sido todo por la edición número 35 Espero que se haya escuchado bien el audio porque está lloviendo y están cayendo muchos rayos De todas formas espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!